El tema pasa por lo siguiente, porque ahora Leo Suárez, que cumplió esta función y lo venimos repitiendo, cumplió esta función y la cumplió de media punta, como si tuviera un manual para jugar ahí. La verdad, el tipo, hoy, cuando vuelva el chileno, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a salir del equipo? Quiñones no va a salir, ni Henry Martínez no va a salir. O sea, ¿tú vas a jugar con los dos puntas? ¿No? Él va a jugar así. Ok. Él va a jugar así. Él no puede jugar de otra manera, él no puede tirar a Quiñones a un costado. ¿Y quién va a salir? Ah, eso, ¿sale mi pregunto? Tú eres el técnico, te lo estoy preguntando. No, yo sí. A eso le pagan a Yardiné, el maestro. Háblale a Yardiné, a eso le pagan a Yardiné. Pero a ver, háblale a Yardiné, aquí hay dos técnicos. Háblale a Yardiné, que para eso le pagan. Dime Paco, dime Paco, porque tú también eres técnico. Claro. ¿Cómo va a jugar el América? No es fácil, ¿eh? Pero yo quisiera ese problema. Yo lo quisiera totalmente. Yo creo que tira a la banda Quiñones del lado izquierdo, en lugar de Cabecita Rodríguez, que así lo venía haciendo. Henry Martínez y atrás, como lo venía, Diego Valdés. Y va a sacrificar a un contención, ¿no? O a este Jonathan Dos Santos o a Richard Sánchez, que hoy apareció con Fidalgo, ¿no? A mí me parece que va a jugar con Jonathan. El Tano Ortiz, como jugaba el Tano Ortiz, yo creo, ¿no? No. ¿Le gusta mucho más Jonathan? Bueno, Leo Suárez por lado derecho, por lo supuesto. Concedo contigo que Quiñones va por banda, porque Quiñones por banda es muy arcaico. O va por banda o va a tirar por el centro. Entonces, en ese arcaico que es él, puede entrar, puede salir, puede provocar cierta confusión y dudas para la línea de ataque, pero también tiene mucho gol. Y tiene mucha llegada al área. Entonces, para mí me parece que así van a jugar. Yo creo que de Cabecita se la va a tener que comer. Ojalá que pasen las fechas y que podamos discutir esto, ¿no? Yo digo que no va a jugar así. ¿No? No va a jugar así. ¿Coincides con Paco en que es un jugador anárquico? Sí, es anárquico. ¿Sí? Sí, pero es un tipo nómada. Es un tipo que tú no lo puedes tirar a un costado. Ok, puede jugar. Lo vas a aislar ahí. Puede jugar por la izquierda, por la derecha, puede jugar de centro delantero. Lo que yo digo es que va a empezar ahí. Por dentro. Va a empezar ahí y después se va a mover para donde él quiera. Yo coincido mucho con Claudito. Yo traía la curiosidad ya de ver el debut de la América y cómo los iban a posicionar. Y sabes que, más o menos con lo que dice Claudito, yo para mí, dos contenciones, tres volantes por el centro Valdez, izquierda Quiñones, derecha Leo Suárez. Y en el centro ya Martín, Henry Martín. Así lo veo yo. ¿Y dónde pones las sendejas? Bueno, a ver, pero al menos el ataque... No, que espere en la banca. Eso después también lo vemos y también le preguntamos a Yardín, pero el ataque... Bendito problema. Claudio, bendito problema que tiene Yardín. Bendito problema. Es que bendito América del plantel que tiene. O sea, hasta confusión nos crea. ¿A quién poner en dónde eres? ¿A quién sacas? Hoy con los tres volantes, el tipo cubrió el ancho de la cancha de una manera extraordinaria. Porque si tú divides 70 metros entre tres, es una risa. Jonathan hizo un partidazo. Fidalgo hizo un partidazo. Sánchez un partidazo. Sí, sí. Voy a ser el abogado del diablo. Sí. Voy a ser el abogado del diablo. También, uno de los mejores equipos de la MLS no supo defender esto. Entonces, todavía... No leyó. No leyó nada. No lo leyó. Le pintaron la cara. Y entonces, Jorge, hace una semana decía, no, ya lo superaron. No. No, porque todavía no están con los top. Eso dije, Paco. ¿Estás seguro? No. Estoy casi seguro. No, no, no. Dije que está muy pareja ya. O sea que, vamos, de que se han acortado las distancias, es un hecho, ¿no? Sí, mucho. No, no. Se han acortado. Casi seguro que dijiste que ya no superaron. No, no. Estoy casi seguro. Compiten. Las dos días compiten. Porque era ya un poco tarde. Yo me levanto a las cinco de la mañana y estaba aquí. Pero casi seguro estaba. Yo creo que estabas traslochado, Paco. Yo creo que estabas traslochado. No.